Si tú entraste a este video es porque quieres oler a princesa, a doncella, a lo más lindo que yo voy a oler este verano por lo menos. Así que, quédate, que la charla de Miss Dior 2021 está buena. Primero que nada te doy la bienvenida al canal. Si eres nuevo o nueva, bienvenido a mi mundo, donde aquí pongo de todo, de perfumes, como esta que está aquí que vamos a hablar hoy. Ya estoy loca de hablar de ti. Como miniatura pongo también humor, soy cantante, hago proyectos de bisutería y de costuras recicladas, de modas reciclables. Así que, dale para allá. También hago recetas, qué sé yo, me pongo a jugar con los perros, hago de todo. De verdad es un poco de mi vida y la quiero compartir contigo porque hay que compartir la felicidad y las cosas buenas. Pero a lo que vinimos, porque esta charla se va a poner intensa. Y de aquí les presento al gran amor de mi vida. No paro de pensar en él. Este perfume yo lo recibí en diciembre. Y créanme, no se compara cómo huele ahora primavera-verano. Esto es riquísimo. Literalmente esto lo hicieron para usarlo en primavera y verano. Digan lo que digan. Hay muchas fragancias. Si no es que, por decirlo así, que si se crean para una temporada, es para esa temporada. Las puedes usar en otra ocasión, pero no te va a oler igual. No puedo dejar de usarlo, pero no lo puedo usar mucho porque se me gasta. Ve, tú es caro, pero entonces quiero usarlo, pero quiero todo. Mira, toda la gente que no le guste este perfume, por favor, me avisa. Yo le doy mi email, mi dirección y me lo envía. ¿A quién no le va a gustar esta joyita? Francia, este es mi primer Dior. Mi hermana me lo regaló de Navidad. Si me estás viendo, I love you. Si tú eres de esas chicas que le gustan las fragancias como más dulces, lo que es como que marshmallow y otras cosas, no te recomiendo estas fragancias porque mi hermana, que fue la que me las regaló, a ella no le gusta para nada. De hecho, tenemos un chiste y ella dice que cuando ella fue a comprar los perfumes, ella le pide a la muchacha, dame lo más así oloroso a viejita que tenga, a viejas y cachonas. Eso es para mi hermana. Porque ella dice que estos perfumes podrán ser costosos, pero que ella prefiere un Claude de Ariana Grande, un Cautisabuman de Ariana Grande, antes que esta fragancia. Y yo me quedo así como que... Cada vez que ella me dice que prefiere Claude de Ariana Grande, a mi señor, a mí le da un ataque. Yo no puedo bregar, no puedo bregar. No les he enseñado cómo atomiza, pero obviamente yo me lo voy a poner en la piel. Yo lo siento por ustedes, pero yo no lo voy a atomizar en el aire porque eso es picado. No, no se puede. Me está a revivirla. Pero eso... Un minuto para apreciar esto. Ay, Dios mío. La descripción estaba en inglés, pero yo la traducí en español a mi manera, así que por ahí les va más o menos. Dice que está basado en la nota de la rosa de centifolia. Entonces se la voy a poner por aquí en una imagen. Se le conoce como la rosa de las 100 hojas o la flor de mayo también. Y su olor es así amieladito, dulzón. Dice que es como algo así, un rosadito persistente. Muy rico. Nos dice que es una nueva reencarnación de Miss Dior. Yo espero que no lo cambie. Creo que los otros Miss Dior, si no me equivoco, eran diferentes. No sé por qué nunca he probado ninguno. Y este fue mi primer Miss Dior como tal. He probado otros, pero de muestrita. Y no he tenido la oportunidad de oler en las otras reformulaciones, así que no les puedo decir a qué huelen y si las prefiero o no. Nos dice que la experiencia es como cargar flores de todos los colores y los olores. Definitivamente. Yo coincido con esa descripción. Natalie Portman es la cara de esta fragancia y es la embajadora oficial. Obviamente me encanta que sea Natalie Portman porque no sé si algunas saben o los que me ven, las personas que sean fans de Star Wars. Ella hace de parte la esposa de Anakin, la mamá de Luke, el princesa Leida. Y ella está en una escena que se la voy a dejar por aquí con él cuando están casándose, donde contraen matrimonio. Y literalmente cuando yo vi la escena, esta fragancia es la que yo imagino que ella usaría, de verdad. Tiene tres presentaciones. Viene de 30, 50 y 100 mililitros. No hay palabra que describa el amor que yo siento. Yo no le estoy diciendo a ustedes que lo compren. No estoy dando promo a Dior. Yo conozco muchos perfumes, pero he vuelto a coleccionar otra vez. Ya que yo los boté todos. Cuando me fui a vivir sola, boté todos los frangos que tenía para que no ocuparan espacio. Y me arrepiento. Pero estoy en esa búsqueda de todos esos perfumes. Y este sin duda es una nueva adquisición a la colección. Pero me encanta. Nos dice que los amor de Dior tiene vainilla totalmente. Es polvosito. Tiene rosa, frutal. Es fresco, dulce, ámbar, almizclado. Esto es todo en uno. En las notas de salida nos declara que tiene peonía, liria de los valles e iris. Entonces, yo tengo un perfume de peonía solamente y sí le siento ese toque dulce que tiene este perfume. Esto es como una magia. Entonces, ya yo de oler otras fragancias. Yo más o menos sé, ok, esta tiene iris. Esta tiene almircler. Esta tiene rosa. Entonces, todo ese conjunto. Lo que es la peonía, los lirios de los valles. Y el iris como tal. Yo lo siento aquí. Porque esta fragancia es súper polvosita y se le siente esa rosa, pero como que ese dulzor. Puedo sentir esa nota que la tiene aquí. En las notas de corazón nos declara que tiene rosa, apricot, que viene siendo durazno, y peach, que viene siendo melocotón. Y ustedes dirán apricot and peach. Yo pensaba que era lo mismo, pero no. La diferencia entre durazno y melocotón sí existe. Así que no lo sabía. Eso es un dato importante, ya que el peach, el melocotón, es más dulce y la cáscara es más aterciopelada. Cuando tú hueles este perfume y te declara que tiene rosa con el durazno y el melocotón, puedo darme cuenta que contiene melocotón por ese dulce. Porque cuando tú lo hueles y lo vas desglosando, si tienes como que un poquito más de nariz para esto de los perfumes, te vas a dar cuenta que huele como a ese juguito del melocotón. Pero no tanto, como si tuviesen todas esas rositas y le pusieran un cantito y me lo pongo al lado. Me traje la libreta para que no se me quede ningún detalle de las notas de base. Y que es importante, tiene almiscle, vainilla, toncabín, benzoi y sándalo. No sé qué es benzoi, sándalo sé qué es madera, benzoi tengo que aprender. Así que voy a seguir aprendiendo de esto, me encanta, porque hay muchos términos y muchas notitas que todavía yo no conozco. Y voy aprendiendo, me encanta todo, me encanta. Ya cuando la fragancia pasa en las horitas y se te va acertando y se te queda en la piel, lo que es la base de la fragancia, que es el vainilla, el toncabín, almiscle, definitivamente. Eso es lo que se te va a dar en la piel con un tono como maderoso, que eso es lo que le aporta el sándalo. Y de verdad que para mí esto es un sueño. Este perfume me hace mucha ilusión, porque la verdad es que nunca había tenido un perfume de diseñador así de carito. Y este me ha encantado y me ha motivado también, porque es eso, es una fragancia uplifting, que te sube el ánimo, te motiva, te inspira, te hace sentir tan bella. De verdad que yo la amo, se la recomiendo 100%, pruébenla obviamente para ver si le dura o no, porque es costoso. Y cuando ya pueda comprarme otro, lo voy a gastar, porque ya definitivamente se queda en mi colección. Y como les dije, la que no le guste, por favor envíenmelo, que yo con mucho amor lo deseo, lo uso hasta la eternidad. Ya van como 10 minutos que me apliqué, está igualita que como salió. O sea, ella se queda tiempo, después de la una, dos horas más o menos, ella baja un poco y tú vas sintiendo todas las notas. Vas a sentir lo que es el dulce del peach, el melocotón, la rosa también. Si tenías dudas si comprarla o no, te la recomiendo. ¿Tú no sabes qué ponerte? Ponte Miss Dior. ¿Tú quieres ir a una cita? Ponte Miss Dior. ¿Tú vas para una fiesta, para una boda, para un bautizo, para lo que sea? ¿Eres la novia? Ponte Miss Dior. ¿Tú quieres conquistar este verano? Ponte Miss Dior. ¿Tú quieres visitar a tu ex? Eso no lo apoyo, pero ponte Miss Dior. No te vas a arrepentir, huele bonito, huele a princesa, de verdad. Para mí esto es una fragancia súper femenina. Esto grita mujer, yo me siento poderosa, preciosa, pero a la vez inocente, amorosa, vulnerable en un sentido, pero empoderada a la vez. Esta fragancia lo tiene todo. Me hace sentir tantas cosas y me hace muy, muy feliz. Y como yo les dije a ustedes, que a mí me encanta compartir todas las cosas que me hacen feliz, pues oye, tienen que ir a comprarse Miss Dior. Así sea un frasquito de 30 mililitros. Yo les recomiendo esta fragancia, de verdad. La tienen que probar, vayan, pruebenlo. Si está en Sephora y pueden pedir una muestrita para ver cuánto le duren bien. A mí me dura unas 8 o 10 horas en la piel. Yo me lo aplico con crema por todos lados y el cabello me huele, la ropa me huele. Yo me lo siento todo el día, pero es que yo voy a ser sincera. Yo me lo pongo como si fuera la última vez que lo fuera usar, como si no hubiera un mañana. Y yo me he hecho de 8 a 10 atomizaciones. No sé si alguna de ustedes se echa menos, pero eso es lo que yo me pongo y me dura todo el día. Escuchen a mi perro. Ese es mi perro, está soñando. Está en los pies míos y está soñando literalmente. Tristemente este verano esta fragancia va a llegar a mi edad fácil. Porque la voy a usar todas las tardes y noches de verano que yo salga calurosa. La voy a usar y voy a dejar en mi huella en donde quiera que yo me pare. Y yo voy a ver a no ser más totalmente. Y como siempre digo, los aromas no tienen edad, no tienen género. Cada cual se pone lo que le dé la gana porque al final del día no importa ni lo que yo diga, ni lo que la gente piensa. Al final del día lo que importa es cómo tú te sientas con esa fragancia. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por entrar, gracias por darle like. Si me están viendo, donde sea que me vean. Un besito, un abrazo. Gracias por verte. De verdad que me hace muy feliz. Y nos vemos en la siguiente aventura. Chao. Me tuve que cambiar de cuento, los perros estaban nadrando, interrumpí el video como 40 veces por lo ruido, el calor, me salió un barrito en el transcurso. No sé qué pasó, pero lo logré. Terminé el video. Esta fragancia te hace sentir así bien princesa, como que... Pero también te hace sentir como que... Quiero que me hagas el amor, el amor, el amor, el amor, el amor.